¡Suscríbete al canal! Entonces, no le he visitado, ni sé cuál es, así que vamos a ver qué tal nos parece este nuevo juego, este nuevo sueño, perdón. Estamos en el sueño de Londres, bueno, London, así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece London, si es mejor o no es mejor que los anteriores. Según lo estoy viendo, está en invierno, que está bastante guay, no es que tenga mucho, que digamos, no tiene nada. No tiene ni flores, ni nervajos, como estáis viendo tiene, lo que sí que tiene son más o menos algún proyecto, no veis, ya tiene el faro, hemos visto el tulipán. También, no es que tenga mucho, vamos a ir mejor por aquí abajo, damos la vuelta y luego ya aparecemos por arriba de la plaza. Aquí tiene otro de este de Lendier y el del Yerbajo, parece que nos lo dieron. Tiene una farola, de estas más modernas. Aquí parece que está poniendo las flores así alrededor, para acordarse de que es aquí por donde tiene el precipicio. Tiene aquí el cercado, aunque no tiene flores ni nada. Se ve que está como plantando más arbustos. Está todavía como en proceso, todavía de ir haciendo el pueblo. Aquí tiene la Reset, hay un poco ahí desperdigado. No es que tenga nada, no tiene nada. Tiene aquí un panel de fotos y ya está. No tiene nada, ni flores, ni nada, como estáis viendo. No tiene casi ni árboles, parece que los ha talado como si quisiera otra vez volver a poner el pueblo. Más moderno o lo que fuera. No tiene, según vemos, no tiene ni diseños. Aquí tiene la comisaría, la moderna, igual que la que tengo yo, que me gusta más que la antigua. Aquí hay unos cuantos vecinos. Por ejemplo, vamos a ver quién es este. Solo por así. Vamos a ver quién es. Vale, ujo, vale. Aquí se cae uno que está en casa. Aquí es Bruno. Vamos a ver, venga va. Vamos a entrar así le vemos. Ya que no hay más en el pueblo que se pueda mostrar, porque es que no hay nada. No estáis viendo, no hay casi ni flores. A ver, Bruno, es verdad. Este le tuve yo en el Weed Wall. Qué gracioso. Sí, sí, sé quién eres, sí. Yo sí que sé quién eres. Tú no sabes quién soy, pero yo sí que sé quién eres. ¿Cuánto tiempo? Este estuvo muchísimo tiempo conmigo. En el de la Nintendo DS normal. Vamos a ver si hay algo más. Yo creo que no. No sé si se estará grabando muy bien. Como ya sabéis, grabo con el teléfono. En la playa no tiene nada. Y cuando hay así mucha iluminación, pues no es que grabe muy bien. Según veo, el primer vídeo está grabando con la tablet de mi hermana. Y no... Aquí está la cafetería. No vi que se grabara muy bien. Así que decidí cambiar y volver a grabar con mi teléfono. Yo creo que sé mejor con mi teléfono. Aunque no es que tenga mucha resolución, pero bueno. Y parece que solo tiene dos puentes. Y solo tiene dos puentes arriba. Pues nada, volvemos para arriba. Aquí tiene otro arbusto. Aquí ya es un puente. Aquí hay otro vecino. Tiene el reloj. ¿A quién es este vecino? A ver. ¿Qué color? Vamos a entrar. No me suena ni el nombre. Vamos a entrar. A ver quién es. Así conocemos nuevos vecinos. Porque hay tantos vecinos que es que no hay quien se acuerde de todos. ¡Ah! Es verdad. La ovejita esta. ¡Qué gracioso! Sí, sí. Ahora ya me acuerdo. Sí. Sí, soy nueva en Londra. Es la primera vez que vengo. Así que... Así que soy nueva. Lo que soy de amigos que tiene la Talantula y de Drash. ¡Uy! Qué escalofrío me ha entrado. Espero que os esté gustando este maratón. Ya sabéis. De estos 12 vídeos. Veo que los de Animal Crossing me tardan un poquito más en el derizar. Y... Suelo llegar casi al... A publicarlos muy pilladas. Y que sabéis que algunos se pasan de la hora. Son 5 minutos más tarde. O 10. Perdonadme. Pero ya sabéis que mi internet no es que sea muy bueno. Y... Va muy lento. Y bueno. Es lo que tiene esto. Aquí está la acampada. Nada. No tiene nada. Aquí está otro vecino. Tiene la señal. Un giroide que tiene tan la pinta. Que voy a intentar hacer un puente. Pero bueno. No nos dice nada exactamente. Nos dice que está en obras y ya está. Tiene aquí el pozo al lado de la... De la cascada. Ya llevamos dos o tres sueños. Los que tiene la cascada justo aquí arriba a la derecha. Y yo... Lo que hubiera hecho... Joder que el susto me ha pegado. Sonando justo el... El este de la hora. Yo lo único que haría ahora mismo... Pues quitar el... El pozo. Y poner directamente un... Una tumbona o un banco. Y rodearlo de flores. Y algún árbol frutal. O sin frutal. Que está... Quedaría bastante chulo. En... Al lado de la cascada. Quedaría bastante guay. Y sobre todo una foto bien chula. Aquí tiene el ayuntamiento. Que es el ayuntamiento normal. Como estáis viendo. Vamos a irnos por este puente de arriba. Que como veis. Está aquí un puente aquí. Y el otro está justo aquí abajo. Que es un poco raro. Pero bueno. Tenemos aquí un panel. Que parezco aquí casi más una roquera. Que otra cosa. Que está bastante chulo. Vamos a ver. Porque por aquí arriba. Que arriba a la derecha. Tiene como un caminito. Tiene algún otro árbol. Parece que son árboles no frutales. O sea que ha quitado... El personaje. Toda la fruta. O son exactamente. Que no llevan fruta. Yo creo que es el... En la única zona. Donde están los árboles. Aquí arriba. Porque no habéis visto ni árboles. Ni nada. Y flores son las que estaban de abajo. Nada más. Si es que es un trozo bien grande. Vacío. Un mini árbol. Bueno un mini pino. Mejor dicho. Está todo vacío. No tenemos nada. 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 Son árboles no frutales. Aquí hay otro vecino. Aquí no hay nada. Yo intento ir por todos los lados. Pero es que no hay nada. Ay que graciosa. No. No nos conocíamos de nada. Está soñando. Sí está soñando de verdad. Bueno hemos visto. El caminito ya tiene el puente. Tiene el banco. Esto mismo lo va a haber puesto al lado de la cascada. Que vea bastante chulo. Eso sí. Estas flores. Directamente yo las quitaría. Como ya sabéis. Son hierbajos. Y lo que hacen es. Empeorar vuestro pueblo. Pero bueno. Y eso ya lo sabéis. De todas las veces que ya os he dicho. Pero bueno. Si os sigue gustando. Esta es la personaje. Andrea. Hola. Le invita a que está disfrazada. Luego ha puesto aquí un huevo de. De arbustos. Va a poder entrar a su casa. Y es que su casa justo está en la esquina. No hay ningún puente. Ni va a pasar ni nada. Es que está como escondida. Vamos a ver qué tal es su casa. Porque al menos es que tiene más o menos decorado. Lo viene siendo alrededor de su casa. Tiene algún árbol. Algunos arbustos. Las flores. Y bueno. Parece ser que la casa también está bastante bien. Tiene todas las habitaciones. Como estáis viendo. Y está bastante chula. Porque al menos está decorada. Esto me encanta. Esta silla de rosa. Esta me encanta. Me encanta. Tiene los trofeos. Que ha ido ganando. La gucha. Este está muy chulo. La entrada está bastante chula. La habitación del fondo. Parece que es como una habitación más de relajarse. Para escuchar música. Sobre todo para ver la televisión. Está bastante chula. Eso es la pared. Es un poco sosa. Y hombre. Estas flores. Habéis puesto unas horquillas o algo. Que son más chulas. Que hay unos filasoles ahí secos. No sé. Todo el mundo. Tenéis el portátil en la mesa. Y yo todavía no consigo el portátil. En tanto tiempo que ha salido el juego. No lo he visto. Mira el juego todos los días. Suelo jugar siempre después de comer. O a las 7. A las 8. Antes de que cierre siempre TocNoc. Puy todos los días. Y nunca encuentro el ordenador para comprarle. Y los vecinos. Cuando les hago recados. No sé cómo le conseguís el ordenador portátil. Pero yo no le consigo. ¿No ves? Unas flores de estas. Quedarían mucho más chulas encima de la mesa. Yo creo que sí que se va a poner en la mesa. Porque sí que tengo yo una de esas en casa. Esto es tipo baño. Un baño. Con aire acondicionado. Para que no pases frío cuando salgas de la ducha. Que está mojadito. Eso sí hombre. Le falta alguna cosita más. Un merlión. De esos que nos da Culliver. Se quedan bastante chulos. Aquí en el baño. Pero bueno. Se ve que todavía está decorando el baño. O viene siendo habitaciones grandes y pocos muebles. O los está decorando. Bueno. Eso no lo sabemos hasta que. Si ya no dice nada. Pero bueno. Yo lo dejo ahí. Y voy a admitir vosotros. Qué es lo que pensáis. Del propio pueblo. Como habéis hecho en los anteriores vídeos. No hemos visto a la Morsi. Tampoco. Así que no comparte diseños. Aunque si lo habíamos visto. No tenía diseños. Esta es tipo la cocina. Que tiene todas las cosas tiradas. Está a ver si. Le llego a una mesa o algo. Para dejar las cosas. Madre mía. No hay quien pase. No, no tiene nada. Esto es como una cocina. Pero al menos la cocina ya tiene como más. Más muebles. Que la habitación a la derecha. Que hemos visto antes. Vamos a subir para arriba. Solo hay un personaje en este pueblo. Como estáis viendo. Vale. Ahí está la lámpara. Esta del escorpión. Si os acordáis. ¿Ves? La lámpara. Ahí. Ya por fin ha enfocado. El teléfono. Al final no enfoca. Y no se ve lo que era la habitación. Tiene los muebles. Que son muy antiguos. Están bastante chulos. Y nada. No tiene más. Como estáis viendo. Es como una habitación. Más privada. Pero no tiene mucho más. Perdonad. Si se desenfoca el teléfono. Pero eso tiene que hacer. Él automáticamente. O enfocarse y todo. A ver. Si ya cuando tenga un nuevo teléfono. Con un poquito más de píxeles. Pues grabo algo mejor. Porque como ya sabéis. No tengo la capturadora. Y quiero intentar. A ver. Comprármela. O lo que sea. Mirad como se hace. Pero no tengo ni idea. Y estos tipos. Más bien. Como ya de tipo navidad. Tiene todo rojo. Las flores. El tiesto. Todo. Yo creo que le gustan. Las habitaciones grandes. Y sin objetos. Mientras que en mi casa. Es al contrario. Habitaciones grandes. Llenas de objetos. Y bueno. No tiene nada más. Porque esto es lo que. Tiene exactamente ella. No tiene más. En el pueblo. Ya hemos visto que no tenía mucho. Lo único que tiene son las flores. Eso que viene por aquí. En su casa. Está bastante bien. Y no es que esté muy mal el pueblo. No tiene hierbajos. Está bien cuidado. Se nota que a lo mejor. Todavía no ha empezado a diseñarlo. O quería empezar a diseñarlo ya. Pero bueno. No está nada mal el pueblo. Comparado con los anteriores. Y no hay un interior que hemos visto. Sobre todo el de los hierbajos. Que hemos visto. Está bastante bien. No me voy a quejar. He visto algunas cosas chulas. Por ejemplo. Lo de la cascada. Que voy a verlo cambiando. El pozo. Por el puente. O el. Por el. Por el banco del otro lado. Pero bueno. No es que haya estado mal mal mal. Y esté muy bien muy bien. Pero bueno. Está más o menos decente. ¿Vale? Nada más. Espero que me dejéis vuestros comentarios. Que os ha parecido este pueblo. Como ya. Espero que. También lo podáis visitar vosotros. Si. Creéis que me he olvidado algún hueco. O lo que sea. Lo podéis visitar vosotros también. Así que nada más. Espero que os siga gustando. Los propios vídeos. Que quedan ya del maratón. Que os estéis divirtiendo. Con este maratón. Y nada más. Espero os haya gustado. Y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!